Dando seguimiento al plan de trabajo en el rubro de mantenimiento de vialidades de las principales calles y avenidas de la ciudad de Tapachula, que impulsa el alcalde Ezequiel Orduña Morga, la Secretaría de Obras Públicas Municipales informó que hasta el momento se mantiene un avance del 60%. El titular de esta instancia municipal, Jorge Luis Flores Osuna, manifestó que se continuará avanzando con estas acciones, ya que el objetivo es concluir el mantenimiento de 21.000 metros lineales de pavimentación antes de que inicie formalmente la temporada de lluvias. Destacó que estas obras son gracias a las gestiones del gobernador Juan Sabines y el apoyo del presidente Ezequiel Orduña, ya que se firmó un convenio entre el gobierno del estado y Pemex, en donde la paraestatal otorga la materia prima básica a este municipio para crear la mezcla asfáltica llamada AC-20 y con la que actualmente se está pavimentando y rehabilitando las calles y avenidas de Tapachula. Tuvimos que crear un programa de rehabilitación de vialidades, el cual considera el bacheo tradicional, los manteos y ciertas carpetas nuevas, donde se incluyen obras importantes, como el de elegido Raimundo Enríquez. En específico, los manteos con los que iniciamos en la zona centro, está casi de un 60% de avance, subrayó. El funcionario local puntualizó que es importante crearle el valor agregado a las obras mediante la imagen urbana, elevando así la calidad y el nivel de las obras que realiza el Ayuntamiento Municipal de Tapachula.